Al encontrarte, siguiendo mi camino, quise atraparte, la noche está conmigo Sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van, quiero gritar, tu cuerpo tocar Al encontrarte, siguiendo mi camino, quise atraparte, la noche está conmigo Tu sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van, quiero gritar, tu cuerpo tocar Y cuando bailas, me prendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas, me prendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas, me prendo contigo Y cuando bailas, me prendo contigo Y cuando bailas, me prendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo Y cuando bailas, 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 bailas